¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Yo estoy acá también para apoyar la lucha de todas nosotras y bueno, veo distintas generaciones, estamos todas juntas y bueno, para luchar por nuestros derechos, necesitamos que las 10 cambios que son más curas, necesitamos que obtenga suerte por los violadores y así, seguir luchando por nuestros derechos, que nos escuchan. Que bueno, que las mujeres se nos tomaban en el barrio y saben por qué estamos enojadas, estamos enojadas, estamos enojadas, estamos enojadas. Que bueno, yo estoy aquí, vamos a ver si estamos preparadas. Yo creo que además son muy buenas, 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 son muy buenas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente con la audiencia de 2018 fue abandonada con un nacido y cuando se enfermó tuvo que mando la mano a la pieza y eso va por mi casa, todo bien el día con el sol, se renuncia en el 26 de género, se renuncia en el acoso y nadie hace nada, literalmente nadie hace nada, bajar la niña de 9 años obligada, las mujeres dicen en el tronco de pelotas, por el tambaca, porque el cuerpo considera que la niña de 9 años se renuncia. ¿Por qué no ? ´E외 las mujeres compañeras 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 de поддержанные Cómo que son muy cansadas que nos maten entre el policial, hermanos y las prazanidad, nuestras compañeras de trabajo, nuestra compañera del polegio Espero que nos escuchen y esperamos que todos wspuestamente nos den, bien cuando está tu hijo Siempre en los cales, siempre en los cales, pero no vamos a parar. Hoy en el marzo estamos acá en la Plaza Cabrillo Federal, pidiendo por justicia, por nosotras. Nos estamos haciendo ver, nos estamos haciendo desechar, cada día nos matan, nos violan, nos encuentran. Y bueno, como dice Cárdenas, somos el fin de la pandemia de la vida. ¡Mis bisabuelas!